... Este 10 de abril quedará marcado en el calendario para todos los pacenses... ...debido a que por fin se ha materializado la firma del convenio... ...para recuperar el casco antiguo de Badajoz. Hoy por fin vamos a ver hecho realidad la constitución de este consorcio... ...formado por tres administraciones para la recuperación monumental... ...patrimonial, social, económica, urbanística del casco antiguo de Badajoz... ...que además es uno de los mayores de toda España. En definitiva lo que estamos haciendo es hacer justicia... ...con una demanda que las asociaciones llevan pidiendo muchísimo tiempo. Este gobierno sí ha querido participar y lo va a hacer en un porcentaje del 43,5%... ...tanto en el fondo patrimonial como en los actos estructurales. Además de proteger el legado que tenemos aquí... ...vamos a realizar mejoras en los aspectos económicos, culturales, turísticos... ...comerciales y especialmente residenciales que afectan al conjunto del casco. Además aprovecho la ocasión para reiterar nuestra invitación... ...a participar en el consorcio al Gobierno de España... ...que yo creo que también sería muy importante. Cualquier ciudad aspira a tener un casco histórico consolidado, rehabilitado... ...y en perfectas condiciones porque suele ser además... ...uno de los elementos de carácter turístico... ...a los que cualquier ciudadano que desea hacer turismo suele acudir... ...y por lo tanto que Badajoz tenga esa asignatura aún pendiente... ...y que con este convenio se resuelva... ...yo creo que no solamente es una buena noticia para la ciudad... ...sino para el conjunto de la provincia. Se hace más feliz a la gente cuando hay ciudades más amables... ...cuando hay ciudades más atractivas... ...y cuando hay ciudades más acogedoras... ...y este es el objetivo de este convenio. Tras muchos años de espera y de desencuentro... ...hoy nos encontramos... ...y nos encontramos aquí y ahora... ...gracias al empeño de muchas personas. No estamos todos los que quisiéramos, es cierto... ...pero estamos los que queremos estar... ...y desde luego no renunciamos... ...a que podamos ampliar en el futuro... ...esta familia que creamos hoy... ...cuando se den las condiciones para ello. Nuestro casco histórico partía de una situación de degradación... ...y olvido difícilmente comparable con otras ciudades... ...partíamos no de cero, sino de menos 20... ...cuando se quiere, se puede... ...y por último que solos es más difícil... ...pero ya no estamos en esa situación de inicio... ...porque mantenemos además también la determinación y la ilusión... ...y desde hoy ya no caminamos solos". Un grupo de expertos serán los encargados de realizar un diagnóstico... ...de cómo se encuentra el casco antiguo en este momento... ...y de cara al año 2025... ...van a comenzar a trabajar. Uno de los cometidos principales... ...será la selección de un equipo de profesionales... ...que pueda realizar un diagnóstico de la situación... ...la sede, al menos provisionalmente... ...va a estar aquí en la Plaza de San José... ...y en cuanto a los trabajadores son los que vienen establecidos... ...tanto en el convenio como en el estatuto... ...y de manera inicial creo que son cinco. Queremos que el plan de actuación pudiera estar dentro de este año 2024... ...para poder afrontar el presupuesto del año 2025... ...con las actuaciones prioritarias que requiere el casco antiguo de Badajoz. Cuando realmente la política se pone al servicio de los ciudadanos... ...se alcanzan los objetivos... ...y estoy convencido que los objetivos que se marca este convenio... ...es no solamente estar los que estamos... ...sino atraer a otros para que se haga posible, ¿no? Tras la firma del convenio... ...María Guardiola, la presidenta de la Junta de Extremadura... ...acompañada por el alcalde de Badajoz... ...don Ignacio Arajera... ...y el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo... ...han visitado los últimos yacimientos arqueológicos... ...descubiertos aquí, en la Alcazaba. Cabe destacar que las cuatro asociaciones... ...que han luchado todos estos años... ...por hacer posible este convenio... ...no han estado presentes en dicha firma. ¡Suscríbete al canal!